No va a haber servicio militar obligatorio en España, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie. Otros países que efectivamente, por situación geográfica, perciben más esa preocupación que todos deberíamos tener, que no nos olvidemos, porque somos un país maduro, porque somos un país que tiene mucho conocimiento de la realidad. No va a haber servicio militar obligatorio. Gracias por ver el video.